Música Hola, soy Lorena y hoy tenemos nuestro segundo episodio de tu espacio pétalo navideño En el episodio de hoy te enseñaré como hacer una posada mucho más moderna para que se convierta en un evento inolvidable para tus invitados Haz que tus invitados se sientan especiales con vasos personalizados en forma de santa Además así evitarán perderlos Pinta por la mitad Usa servitualla pétalo navidad para no ensuciar Deja secar Pinta con gises la hebilla del cinturón Coloca el nombre de tus invitados Y listo Arma sus aguinaldos en estos dulceros en forma de estrella Así se llevarán a casa un recuerdo divertido más que una aburrida bolsa Recorta y dobla según las líneas marcadas Agrega dulces envueltos en servilleta pétalo navidad Pega, decora con estrellas Y listo Si tu patio es oscuro y no tienes muchos focos para iluminarlo Crea tus propios farolitos para solucionarlo Coloca servitualla pétalo navidad Corta la botella Decora tu farol Pega Y coloca la vela Haz tus buñuelos más ricos Y sorprende a tus invitados con esta deliciosa idea Agrega crema batida Coloca los buñuelos Decora con las frutas y miel maple Crea tus bolsitas para los dulces Y todo lo que tus invitados se tengan que llevar de tu posada Te aseguro que nadie olvidará tu posada Usa servitualla pétalo navidad Pinta con blanco Decora con puntos blancos Y listo Espero que les sirvan todos nuestros consejos Recuerden compartir todas sus creaciones Suscríbanse al canal para conocer más tips Y disfruten mucho su posada renovada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!